El obispo Rolando José Álvarez reflexionó sobre la importancia del perdón y la esperanza este jueves 11 de agosto, cuando se cumplen ocho días del secuestro al que el prelado, cinco religiosos y cinco laicos han sido sometidos por la policía del régimen orteguista. Álvarez, encargado de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, reapareció en una transmisión en vivo en redes sociales celebrando la misa del jueves eucarístico de la curia de Matagalpa y reafirmó que sus vidas están en las manos del Señor. El obispo aseguró que los 11 están bien de salud, viviendo en comunidad, rezando, celebrando la eucaristía, dialogando con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón. No guardar rencor en el corazón, no guardar resentimientos, no desearle mal a nadie, no pagar mal por mal, sino vencer el mal con la fuerza y el poder del bien. El sacerdote Aníbal Manzanares denunció que la Policía Nacional le prohibió salir de su parroquia en el municipio de Terrabona, Matagalpa, en medio de los ataques del régimen Ortega Murillo, en contra de obispos y la Iglesia Católica de Nicaragua. Solamente notificarles que la policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando, dijo el sacerdote Manzanares de la parroquia San José, en un mensaje grabado el miércoles y distribuido este jueves en sus redes sociales. La denuncia de Manzanares, asesor de la pastoral juvenil de Matagalpa, se hizo pública ocho días después de que el mismo sacerdote llamó a los católicos de Nicaragua, en especial a los jóvenes, a unirse en oración por las persecuciones y todas esas cosas que sufre la Iglesia. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó de manera exprés las reformas que otorgan al Ministerio de Gobernación la facultad de eliminar personerías jurídicas vía decreto y la regulación de las cámaras empresariales del país. El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que la iniciativa introducida por él es parte de un proceso de ordenamiento, mismo argumento que el orteguismo ha utilizado para eliminar más de 1.400 ONGs desde 2018. El régimen estableció un plazo de 90 días para que las cámaras empresariales, que eran reguladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, validen su personería jurídica ante el MIGOV. La Asamblea aprobó también este jueves una iniciativa para cancelar la personería jurídica de otras 100 ONGs, incluida la Asociación de las Comunidades Eclesiales de Base Ecuménicas y de Servicio, que en 2018 rechazó los ataques al obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, actualmente en el exilio en Miami. La organización de voluntarios Texas Nicaraguan Community señaló que el diplomático Samuel Trejos, cónsul nicaragüense en Houston, Texas, no ha realizado las gestiones necesarias para enviar los cuerpos de cinco migrantes nicaragüenses que fallecieron en su intento de llegar a Estados Unidos y que ya tienen 76 días en una morgue de Laredo. Según describen, el cónsul nicaragüense está enterado de los cuerpos de los migrantes desde que identificaron al primero a finales de mayo pasado, pero no ha dado respuesta. Asimismo, denuncian que los familiares de los fallecidos ya tienen pagadas las funerarias, pero no pueden proceder sin el apoyo consular. La organización dijo que el cónsul de Nicaragua en México sí ha colaborado con la repatriación de con nacionales, cuyos trámites han durado entre uno y dos días. Se estima que desde marzo de 2022 a la fecha han fallecido 36 migrantes nicaragüenses en su intento por llegar a Estados Unidos, según un monitoreo de confidencial. Un grupo de 118 migrantes venezolanos fueron atracados en Nicaragua por funcionarios de migración que les exigieron 150 dólares por un salvoconducto que no les entregaron, y parte de ellos también fueron encerrados, desnudados y requisados para quitarles el dinero, según denunciaron a confidencial. El grupo viajó vía marítima desde la isla de San Andrés, Colombia, a Corn Island, y llegó a Bluefields el pasado 4 de agosto con el objetivo de cruzar el país en ruta hacia Estados Unidos. El venezolano Luis Alfredo González relató que en Bluefields los trasladaron a una estación de bomberos, donde un funcionario de migración les pidió 150 dólares por un salvoconducto que nunca les entregó. González aseguró que a quienes dijeron que no tenían esta cantidad de dinero, los encerraron y desnudaron hasta encontrar el dinero que les pedían. La madrugada del día siguiente fueron abandonados en una carretera. Este grupo cruzó a Honduras, donde las autoridades les entregaron un salvoconducto gratuito. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el relato completo sobre el atraco a los migrantes venezolanos por parte de agentes migratorios nicaragüenses. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente entrega de Noti Miércoles, titulada Secuestro Episcopal, un verbo enérgico de la OEA y un paseo solidario. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.